Porque pronto ciertas islas desapareceran de la subida del nivel del mar. Él salió de casa de su abuela corriendo, lloraba y se sentía sola por aquellas calles oscuras y poco transitadas de su pueblo. Y de la contaminación que generamos en el planeta. Tenemos a personas libro que nos van a contar una historia. Pues hemos querido que todas las historias de las que hablemos sean un poco enfocadas a eso, pues la soledad, la compañía, cada uno puede de su perspectiva. Y como ya veréis, son historias originales, escritas por cada una de las personas que está aquí, personas libro que está aquí. Porque estar sin hogar es estar expuesto a todo tipo de problemas en la calle. Violencia, delocuencia, droga, etc. A partir de ese día, la acompañaba todos los días y empezó a sentir algo importante por ella. Un amor a la vez infantil, un poco loco, pero a la vez maduro. Además, Lili se dio cuenta de que no necesitaba estar con malas personas para sentirse acompañada. Que ahora tiene a los que de verdad necesita. Y los que hacen que la paz habite en su ser, como el ave fénix que resurge de su ceniz. Y fin. Gracias. 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 Gracias.